Fiscalía desmiente deceso de Alejandro Mason, pero oculta su estado de salud. La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que la información sobre el supuesto deceso del exasesor de Seguridad Nacional, Jorge Alejandro Mason Álvarez, es falsa y que éste sigue en prisión provisional por los delitos que le acusan. La información que circula sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Alejandro Mason Álvarez es falsa. El imputado continúa cumpliendo detención ordenada por el tribunal correspondiente mientras se sigue el debido proceso en su contra, afirmó la Fiscalía este lunes cerca de las seis de la tarde a través de su cuenta de red social X, al citar a un abogado que afirmaba y lamentaba el deceso de Mason. Sin embargo, la madre de Alejandro ha señalado que el nombre de su hijo no aparece en el registro de personas detenidas de la Corte Suprema de Justicia. Esta información fue corroborada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que le informó que el nombre de Alejandro no figura en dicho registro. Periódicos nacionales informaron hace 15 días que el exfuncionario habría sido hospitalizado a inicios de octubre, debido a un supuesto accidente cerebrovascular, algo que ninguna autoridad quiere negar o confirmar. Alejandro Mason fue detenido el pasado 9 de agosto, después de haber denunciado en redes sociales a un diputado del partido Nuevas Ideas por supuestos nexos con el narco. Posteriormente fue llevado al hospital Saldaña, en los planes de renderos, tras sufrir un accidente cerebrovascular que, según informes, le había dejado sin capacidad de hablar y moverse. Fuentes del Ministerio de Salud y de Centros Penales informaron que Alejandro había mostrado mejoría en su salud, recuperando el habla. La captura de Mason fue anunciada por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien aseguró que el organismo de inteligencia del Estado informante del expresidente Funes habría avisado a Mason de una investigación del OIE en su contra por supuestamente actuar como doble agente desde el año 2019 para el expresidente Mauricio Funes, tres periodistas, un gobierno extranjero y varios ciudadanos de otros países. Para ese entonces, Alejandro Mason había revelado una serie de audios e imágenes a través de sus redes sociales, de supuestas conversaciones que vinculaban a un diputado oficialista en posible tráfico de narcóticos, lavado y nepotismo. La acusación contra el ex asesor de seguridad ocurrió el 23 de agosto, pero la Fiscalía no reveló la fecha. El 25 de agosto, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado hizo la audiencia de imposición de medidas por los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y de favorecimiento de la evasión. Fuentes judiciales también afirmaron que la Fiscalía lo acusó por el delito de extorsión agravada. Tras la audiencia, el Tribunal ordenó reservar el caso y mantener a Alejandro Mason en prisión. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos.